Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermás.com. Los invitamos a que se suscriban y que también visiten la página web www.comoaprendermás.com. Enseguida se explicará la nomenclatura stock de las oxisales. Para ello se dará el concepto y algunos ejemplos de aplicación de esta nomenclatura. Una sal es un compuesto inorgánico formado por la unión de radicales aniónicos aportados por los ácidos con radicales cationicos de un hidróxido o base. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un oxácido con una base. Sacamos los números parciales de oxidación. Se sabe que el hidrógeno trabaja con número de oxidación más uno y el oxígeno con menos dos. Luego se sacan los números de oxidación totales. Uno por más uno más uno. Tres por menos dos menos seis. El cloro aquí debe trabajar con número de oxidación más cinco para que se cumpla la regla de que los números de electrones cedidos, en este caso más uno y más cinco más seis, sean iguales al número de electrones recibidos menos seis. Más uno más cinco más seis menos seis, cero. Este número de oxidación más cinco corresponde a un solo átomo de cloro, o sea que también el número de oxidación parcial es más cinco. Aquí aparecen los números de oxidación parciales de los átomos y en la parte superior los números de oxidación totales. Para el caso de la base, oxígeno menos dos, hidrógeno más uno. O sea que el potasio debe trabajar con número de oxidación más uno, más uno y más uno, más dos, menos dos, cero. En esta tarjeta aparecen los enlaces del tutorial sobre formación de sales y de otros temas relacionados con conceptos analizados en este tutorial. Esta reacción es de doble sustitución, en donde el metal de la base sustituye el hidrógeno del ácido, generándose un doble intercambio. Separamos los radicales, en este caso el radical metal de la base y el radical ClO3 del oxácido. Se deduce el número de electrones que ceden y reciben. En el caso del radical del metal, como tiene número de oxidación más uno, indica que está en capacidad de ceder un electrón. Y el número de electrones recibidos por el radical se deduce de esta suma algebraica. Más cinco menos seis da menos uno. Esto quiere decir que está en capacidad de recibir un electrón. Posteriormente, se deduce la fórmula de la sal. Aquí está un átomo del metal con un solo radical, porque tienen la misma capacidad de ceder y de recibir un electrón. Aquí aparecen los números de oxidación parciales de la sal. Los números de oxidación total serán uno por más cinco, más cinco. Tres por menos dos, menos seis. Y uno por más uno, más uno. Más uno y más cinco, más seis, menos seis, cero. En esta reacción también se forma el agua. Para la nomenclatura stock de oxizales se tiene en cuenta la siguiente regla. Primero se coloca el prefijo. Luego el nombre del no metal con el sufijo hito o ato. Posteriormente, la preposición de y el nombre del metal. Y finalmente, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación del metal. Los prefijos utilizados son di, per, meta, orto, piro o hipo. Y el sufijo hito cuando el oxácido termina en oso. O ato cuando el oxácido termina en ico. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos un oxácido con el hidróxido base. Empezamos con los números de oxidación parciales del hidrógeno y del oxígeno. Luego los números de oxidación totales. Cuatro por más uno, más cuatro. Siete por menos dos, menos catorce. El fósforo debe tener aquí como número de oxidación más diez. Para que más cuatro, más diez, más catorce, menos catorce, cero. Este número de oxidación total del fósforo se divide por dos átomos de fósforo, dando como número de oxidación parcial del fósforo de más cinco. Los números de oxidación parciales del hidróxido o base. Oxígeno menos dos, hidrógeno más uno. El sodio debe tener como número de oxidación más uno. Más uno, más uno, más dos, menos dos, cero. Como esta reacción es de doble sustitución y se van a combinar el metal con el radical, separamos el metal de la base y el radical del oxácido. El metal, al tener número de oxidación más uno, está en capacidad de ceder un electrón. Al hacer esta suma algebraica más diez menos catorce, da menos cuatro. O sea que el radical P2O7 está en capacidad de recibir cuatro electrones. Para igualar los electrones cedidos y recibidos, se multiplica por cuatro los electrones cedidos. Uno por cuatro igual cuatro electrones cedidos y cuatro electrones recibidos. Se procede a organizar la fórmula de la sal. Aquí tenemos el radical del metal y el radical del oxácido. Como el metal fue multiplicado por cuatro, ese valor se coloca como subíndice en el metal, quedando la fórmula N sub cuatro, P sub dos o siete. Números de oxidación parciales de los átomos de esta sal. Números de oxidación totales. Cuatro por más uno más cuatro, dos por más cinco más diez y siete por menos dos menos catorce. Más cuatro más diez más catorce. Catorce electrones cedidos y catorce electrones recibidos. Posteriormente, se balancea la ecuación con estos coeficientes, indicando que en la formación de esta sal intervienen una mol del ácido con cuatro moles del hidróxido base y forman una mol de la sal y cuatro moles de agua. Para dar el nombre de la sal, debemos primero deducir el nombre del oxácido. Miramos que el fósforo trabaja con número de oxidación más cinco y en su fórmula tiene cuatro hidrógenos. Vamos al cuadro de los elementos formadores de oxácidos y encontramos que el fósforo con número de oxidación más cinco y cuatro hidrógenos tiene el prefijo piro y el sufijo ico. Indica que el nombre de este oxácido es el de ácido pirofosfórico. Por tal razón, la sal será piro, raíz del nombre del no metal fósf, terminación o sufijo ato porque el oxácido terminaba en ico, preposición de el nombre del metal que es sodio y entre paréntesis el número romano el número de oxidación del metal, pirofosfato de sodio entre paréntesis uno. En este otro ejemplo, procedemos. Números de oxidación parciales del hidrógeno y el oxígeno. El cloro debe trabajar con número de oxidación más uno, para que más uno y más uno, más dos, menos dos, cero. Números de oxidación parciales del oxígeno y del hidrógeno en esta base. El calcio debe trabajar con número de oxidación más dos. ¿Por qué motivo? Porque el calcio es del grupo dos o porque está combinado con dos grupos OH. Números de oxidación total de la base. Uno por más dos, más dos, dos oxígenos por menos dos, menos cuatro, y dos hidrógenos por más uno, más dos, más dos y más dos, más cuatro, menos cuatro, cero. En esta reacción de doble sustitución se aíslan el radical del metal y el radical CLO. El calcio, al tener número de oxidación más dos, está en capacidad de ceder dos electrones. Y el radical CLO más uno menos dos da menos uno, capacidad para recibir un electrón. Para igualar los electrones cedidos y recibidos, se multiplica el radical CLO por dos, quedando dos cedidos y dos recibidos. Al colocar la fórmula de la sal, se nos coloca el metal y el radical. Como el radical CLO se multiplicó por dos, ese valor se coloca como su índice a este radical. Números de oxidación totales. Queda un calcio por más dos, más dos, dos cloros por más uno, más dos, y dos oxígenos por menos dos, menos cuatro, cuatro electrones cedidos y cuatro electrones recibidos. Se balancea la ecuación colocando estos coeficientes. Quiere decir que en esta reacción intervienen dos moles del ácido con una mol de la base para formar una mol de la sal y dos moles de agua. Para darle el nombre a la sal, damos el nombre al oxácido. Vemos que el cloro trabaja con número de oxidación más uno. Vamos al cuadro y el cloro con número de oxidación más uno utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso. El nombre será ácido hipocloroso. La sal recibirá el nombre de hipoclorito porque el oxácido termina en oso de calcio y entre paréntesis el número de oxidación del metal. Hipoclorito de calcio entre paréntesis dos. Para este otro ejemplo, números de oxidación parciales, números de oxidación total, dos por más uno, más dos, y tres por menos dos, menos seis. El carbono debe tener número de oxidación más cuatro. Para que más dos, más cuatro, más seis, menos seis, cero. Este cuatro dividido por un átomo de carbono, el número de oxidación parcial del carbono también es cuatro. Números de oxidación parciales de la base, oxígeno menos dos, hidrógeno más uno, y el aluminio más tres, porque es un metal del grupo tres o porque está combinado con tres grupos OH. Números de oxidación total de la base, tres por más uno, más tres, tres oxígenos por menos dos, menos seis, y un aluminio por más tres, más tres, tres y tres, seis electrones cedidos y seis electrones recibidos. ¿Cómo se van a combinar el aluminio con el radical? Separamos el radical del metal y el radical CO3. Los electrones que cede el metal son tres, porque su número de oxidación es más tres. Para el radical tenemos más cuatro, menos seis, menos dos, en capacidad de recibir dos electrones. Para igualar electrones cedidos y recibidos, multiplicamos los cedidos por dos y los recibidos por tres, igualando a seis electrones. La fórmula de la sal estará formada por el metal y el radical CO3. Al metal, como se le multiplicó aquí por dos, se le coloca como subíndice, y al radical que fue multiplicado por tres, se coloca como subíndice tres. Se tienen los números de oxidación totales. Tres por tres, nueve oxígenos, por menos dos, menos dieciocho. Tres por uno, tres carbonos, por más cuatro, más doce. Y dos aluminios, por más tres, más seis, más seis y más doce, más dieciocho electrones cedidos, igual a dieciocho electrones recibidos. En esta reacción también se libera agua. Se procede al balanceo de la ecuación, indicando que tres moles del ácido reaccionan con dos moles de la base para formar una mol de la sal y seis moles de agua. Para dar el nombre, vamos a buscar el nombre del oxácido, el carbono con número de oxidación más cuatro. Vamos al cuadro y encontramos que el carbono con número de oxidación más cuatro termina en ico. El nombre será ácido carbónico. Y la sal tomará el nombre de carbón, ato, ato cambiado el hico por el ato y preposición de el nombre del metal y entre paréntesis el número romano, el número de oxidación del metal. Carbonato de aluminio, entre paréntesis tres. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube comoaprendermás.com Hasta un próximo tutorial.